Hola, ¿qué tal? En este primer vídeo que grabo voy a hablar de una de las marcas que suelo utilizar y que además me gusta muchísimo, y es Essence. Para las que no los conozcáis, es una marca que tiene una relación calidad-precio muy buena y una variedad de productos increíbles. Desde productos de maquillaje hasta productos de uñas, pasando por productos para la cara... Aquí tengo los catálogos de tratamiento y maquillaje. Como podéis ver, la imagen de la marca es bastante juvenil. A mí me gusta, me fijo bastante en el packaging de los productos y la verdad es que a mí con la imagen de la marca me conquista. ¿Dónde se puede comprar la marca? Bodibel, Juteco y Prieto suelen tenerla, pero no está en todos. También en otras perfumerías de vuestra ciudad las podéis encontrar. Os voy a dejar en la cajita de información un enlace al foro Essence Mania, en el cual vais a encontrar información de los productos, fotos, swatches, reviews y opiniones de las chicas. Y aparte hay un hilo que se llama punto de venta, en el cual podéis ver en vuestra ciudad donde están esas perfumerías, ¿vale? Paso a hablaros de los productos que tengo de la marca, de algunos de ellos, enseñároslo para recomendaroslo. Los polvos minerales, Pure Mineral. Son unos polvos que tienen una cobertura media, dejan un acabado bastante natural y en mi caso mate. Además está genial de duración. Mirad, yo uso el tono 2. Una recomendación que os doy, no le quitéis el plástico protector, sino que agujeradlo con un objeto punzante, aguja, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque si lo abrís habrá demasiado producto cuando intentéis usarlo. Entonces yo lo que hago, porque quitéis el plástico, es mover el tarrito así y coger lo que ha quedado en la tapa. Desgraciadamente los han retirado. La marca cada 6 meses se renueva, quita unos productos del estado, no todos, y ponen otros nuevos. Estos han sido retirados, costaban 3 euros. ¿Qué ocurre? Cuando retiran un producto suelen tener los de oferta y cuestan solo un euro. Así que me costaron un eurillo solo. Han traído un nuevo maquillaje, pero es una base líquida. Se llama Stay All Day y vale 4 euros. Y según he leído en foros está súper bien. Sombras. En concreto voy a enseñar estas, que son de la edición limitada, Secrets of the Past. Ya os he comentado que cada 2 meses he sacado una edición limitada, con una temática y una serie de productos, que además vuelo muchas veces. En concreto os muestro estas, porque son de la última edición limitada que ha salido. Yo llegué al estanco la idea de comprarme solo una paleta. Pero las toqué, hay una así, medio tramate, pigmentan genial, empecé a pensar en las posibilidades que tenía de combinar las entre ellas, excusas, pero me las llevé las dos. 3 euros 30, vale. Y bueno, la verdad es que tampoco eran tantas las excusas, porque hoy he hecho un look utilizando las dos paletas y además he utilizado las 6 sombras. O sea, todas. Mirad, no sé si se aprecia, pero es justo el que llevo. Esta es la shimmer. Voy a enseñar la mate también. El sistema de apertura, esta florecita, es un imán. Mirad, además las sombras son bastante grandes, como veis en comparación con mis uñas. Aquí están las dos, la mate y la shimmer. Por detrás, viene una esgenita de una posible utilización de estas sombras. 3 euros 30, vale. O sea, que cada sombrita, un euro y poquito. Muy, muy bien de precio. Un producto estrella de la marca. Los Long Lasting, que son estos lápices automáticos. En concreto yo tengo este morado. Pigment también, dura mucho y valen 2 euros. Los glosses, en concreto los XL Shine. El olor que tiene, super dulce, me encanta. Y a mí un producto con olor dulce, sobre todo labiales, me conquista. Voy a aplicármelo. Mirad lo pigmentado que está. Es un tono rosa muy, muy clarito. Y mirad. Precioso. Es que es un tono súper bonito, dura mucho y barato. 2 euros 30, creo que cuestan. Así que, genial. Estos glosses, muy recomendables. Otro artículo de Edición Limitada. La brocha de la Moonlight. Es una brocha de pelo sintético, pero es super suave. Yo la uso para colorete y es muy, muy, muy suave. Mirad. Un defecto. Y a la vez una virtud. ¿Por qué? Porque me encanta el diseño, que tiene los pelitos blancos y luego pasan a rosas. Es buenísimo. ¿Qué ocurre? Cojo producto. Yo solo tengo la costumbre de mirar a ver cuánto producto hay en la brocha antes de empezar a aplicármelo. Al tener las puntitas rosas, usarlo con colorete no distingo bien. Si hay mucho producto hay poco, y bueno, ando un poco perdida con eso. Pero bueno, 3,50 euros solo. Vamos a pasar al producto de las uñas. Enmaltes. Tenemos estos, que son multi-dimension. Y cuesta 2,50 euros. Lo llevo ahora, aplicado. Y lo llevo aplicado, estampado, con este enmalte, que muchas preguntáis, cuando escribís sobre la rueda de estampación, me preguntáis qué enmalte se puede utilizar. Los de Essence para pies, Show Your Fit, van perfectos. Van geniales. Vamos, yo llevo las uñas estampadas así y geniales. Y cuestan 2,50 euros solo, ¿vale? Hablando de ruedas de estampación, también tiene Essence, ruedas de estampación. Mirad. Estas pertenecen a una edición limitada que se llama Beauty Agent. Ahora, en el stand de tratamiento las han puesto fijas y podréis encontrar por dos sets. Lo que pasa es que no trae el enmalte, ¿vale? Pero son idénticas. O sea, trae la plaquita, el sello, el raspador y además funcionan perfectos. O sea, la estampación la llevo realizada con los dos colores de Essence que he mostrado y estas plaquitas, ¿vale? Los dibujos de esta placa. Otro producto que a mí me encanta y me ha fascinado en primer momento es el quitarmaltis. Este en concreto es en acetona, huele súper rico, súper rico, a mora y me gusta mucho. Lápiz corrector de enmalte. Huele rico también, aunque no parezca posible, huele rico. Mirad la punta que tiene. Es perfecta para llegar a todos los rincones y quitar cuando nos hemos salido. Y me costó 3 euros y tiene punta de recambio. Y bueno, ya por hoy es suficiente. Os he enseñado unos cuantos productos. Espero que os haya gustado y si tenéis dudas, ya sabéis, me comentáis y os ayudo lo que pueda, ¿vale? Un besito. Hasta luego. Hasta luego.